Venga señores, vayan pasando por favor que ha llegado el Rey Zorro a su trono Venga Zorrito, pasa para adentro que te calza una hostia que no te recuperas La misa de Padre Zorro ¡Activos! Hola zorros, zorras y zorres, que aquí estamos con el inclusivo a tope Venga, todo incluido A continuación, en este capítulo ¿Ves buena forma la de buscar el respeto del sector? Metiéndote con gente como por ejemplo haciendo camisetas, aludiendo a las extremidades de otro y demás O sea, tú eso es un poco de lo que te quejabas de los seguidores de Padre, ¿no? ¿No ves una buena forma de darte a conocer? Vale, mira Sergio, estás tergiversando lo que he dicho ¿No te resulta extraño que estemos hablando de polémicas y no de resultados? Y esta misa la vamos a titular algo así como déjame pensar Culturistas como si fueran pitbulls arremeten contra sensei gubas Y a esta misa le vamos a calzar fácilmente un 9 Sobre 10 en nivel de monstruosidad La comunidad fitness está bastante tranquila en cuanto a entrantes Está bastante escasa Pero en cuanto a horrores más horrorosos de la corona esta de no pelos Está muy bien Y así como entrantes rapiditos tenemos un poco de Mamá Kiwi De Juan Varo De Jorge Tabet que está bastante desaparecido Y vamos a hablar un poquito sobre el tema Y bueno, un poquito de Víctor Valdivia Y el horror más horroroso Por lo cual, comenzamos Y precisamente como primer entrante Vamos a hablar de la desolación que está viviendo la comunidad fitness Porque de verdad que a mí me está costando mucho sacar una misa en condiciones Porque de verdad que cada vez pasan menos cosas La comunidad fitness era conocida por ser un manantial ilimitado de horrores fitness Pero parece que alguien ha cerrado ahí la válvula Y yo creo que parte de esta desolación que sufrimos Es por la desaparición de George Tabet George Tabet lleva prácticamente un mes desaparecido Tanto en YouTube como en Twitch Y obviamente en su canal secundario Sí que es verdad que en Instagram se muestra activo Entonces nos quedamos tranquilos Porque vemos que está vivo Pero lo que viene a ser YouTube y Twitch Cantan los grillos Y claro, si teníamos una comunidad fitness en declive Donde ya casi no pasaba nada Y se nos va uno de los referentes más grandes Más punteros Y que estaban en la cresta de la ola Pues supongo que esto Pues esto habrá acentuado El problema que estamos sufriendo La cosa es que el otro día YouTube caprichosa a ella Me recomendó un vídeo de las catacumbas Un vídeo donde sale un enfermero Hablando Hablando sobre este tema Y como es tradición aquí Todo personal sanitario Con una bata correspondiente Automáticamente pasa a ser El enfermero fitness El curandero fitness señala un absceso Sí, es muy difícil esa palabra Intenta decirla tú en casa Absceso De push Que posiblemente le ha estado acarreando viebres Y demás cositas Lo típico Pasas mala noche Ahora lo más importante de todo Es que la han tenido que No sé si abrir o limpiar o operar De una bola de push O un absceso de push En alguna parte de su cuerpo No ha dicho dónde Yo sinceramente no sé si Tabeta ha hecho esto público Quiero entender que sí Seguramente en alguna historia de Instagram No me habéis avisado Zorretes Muy mal Supongo que habrá hecho Pues esto público Porque si no este señor Pues no sé de dónde saca La información Yo lo que opino A nivel Enfermero Que igual me estoy equivocando totalmente Es que Puede ser un absceso Por el tema de las inyecciones De anabolizantes Puede ser Es lo más Lógico dentro de este mundo Lo que pasa es que el curandero fitness Se le calienta un poco la tostada Y tira un poco de autoridad Como enfermero fitness Y él señala Que dentro de las posibilidades De lo que le ha ocurrido Seguramente esté lo que es El dardo ¿No? El apuñalamiento aquí Que se meten ellos mismos ¿Sabes cómo digo? ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Yo no quiero ser padre de cristal Ni padre tibio Ni padre frágil Pero hay que reconocer Que claro Si tú eres enfermero Eres profesional sanitario Y encima Lo señalas Como para darte autoridad Pues quizás tú en concreto Igual Igual sobraba este comentario ¿Sabes cómo te digo? A ver Que tanto tú como yo Sabemos que si le ha ocurrido eso Lo más seguro es que sí Claro Pero yo soy un señor cualquier a la calle Tú eres un enfermero Entonces como enfermero Yo no sé hasta qué punto Está guay que lo digas Pero de verdad que yo no me ofendo Que no quiero ser frágil Que a mí me suda la polla todo Yo quiero dinero Échame aquí el dinero Zorrete Que pega aquí Yo quiero dinero Pero tenía que señalarlo La cosa es que las batas Siguen atemorizando A la comunidad Fitness Estábamos con el médico Fitness Y esa sonrisa Macabra Y ahora tenemos aquí Al enfermero Curandero Fitness Vale señores Pasemos a la sección De clones Estáis muy acostumbrados A ver Clones O clones No sé exactamente Como sería ¿no? Clones O clones Da igual De papi zorro Todos calvos Obviamente Y todos No sé Calisténicos Por alguna extrañadazo Lo desconozco En otra vida Fui calisténico La cosa es que estáis acostumbrados En esta sección A ver mis clones Pero esta vez Le toca Le toca a Víctor Valdivia Que esto da Da puto miedo Siguiente entrante señores Y traemos al empotrador de confianza Al empotrador más legendario De las leyendas De los empotradores más Empotrados Al señor Juan Faro La cosa es que Juan Faro Ha sido completamente felicitado Por su público Su ejército Como indica él Y a poco más Le condecora ¿no? Le ponen la típica medalla En el pecho Y tú te estarás preguntando ¿Por qué? ¿Ha hecho algo bien? Bueno Bueno Pues decide por ti mismo Básicamente Lo que ha hecho Ha sido subir Una entrevista Con una bella dama Podríamos decir Y creo que no ofenda a nadie Si indico De bustos generosos Y bueno Pues su ejército Le ha premiado Por mirarla a los ojos Señores A las personas Hay que mirarlas A los ojos ¿Vale? Los ojos El espejo del alma Dijo alguien alguna vez Bueno se puede decir Estás soltera Y entera Estás soltera Mamá Kiwi No te voy a meter Trevenda zapatilla voladora Porque ya Los traumitas Los he superado Pero un pequeño repasín Un poquito de ceniza Ahí viene La gente normal Cuando quiere inspirarse Cuando busca inspiración Cuando quiere estar creativa Pues muchos optan Pues por escuchar música Normalmente clásica Reggaetón La verdad que yo no creo Que sea la más adecuada Música clásica Otros dicen Voy a dar un paseo ¿No? Al ocaso Al atardecer Para ver si le viene La inspiración Y mamá Kiwi Mamá Kiwi Pues visita canales Cualquier parecido Con la realidad Es mera coincidencia De Sayan Kiwi Te queremos Diu Como dices tú Diu Bueno señores Llegamos Al punto agido del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Madre del amor hermoso La que se ha montado Y podríamos decir Que yo he sido Como la raíz del problema ¿No? El anticristo Ha vuelto Me tenían que haber sacrificado El día de mi nacimiento Llegaron tarde A mí ya no me pueden matar ¿Eh? Conmigo ya lo pueden Eterno papizorro A ver He sido un poco La raíz de este problema Entre comillas Porque Sensei Kubas Se metió Un poquito aquí Un poquito A torear Sin capote Vamos a recapitular Es que lo voy a narrar Desde el principio Y además va a ser Rollo documental Producción Ponte música Acorde Os lo voy a contar Como si fuera esto Un documental El documental de Sensei Kubas Ascenso y caída Porque esto ha sido La boya Hace aproximadamente Un año Sensei Kubas Subió un vídeo Que dice así Duelo de youtubers Tabet VS Sensei En aquel vídeo Sensei Kubas Se proclamó Campeón Y consiguió La pro card Y claro Tú estarás pensando Pues todo muy bien ¿No? ¿Cómo puede haber Algún tipo De problema? Pues lo subo Bastante Un vídeo que se convirtió Vídeo boomerang En vez de celebrar Los éxitos conseguidos Digamos que los celebró Durante un 5% del vídeo Y el resto fue Un boomerang Que le salpicó En toda la cara A George Tabet Que por cierto Era completamente inocente Le vi cuando llegó ahí Con todos sus éxitos Un tío era más Que para grabarle Otro tío Con la toalla Le faltaba a alguien Besándole los pies Parece que Simplemente por ser Alguien un poco conocido Ya es más que los demás Yo te explico Era inocente Porque Sensei Kubas Estaba enfadado Y aquel vídeo Fue un poco como Buscando la reivindicación A raíz de que recibió Muchísimos comentarios Por parte de los seguidores De George Tabet Que no de Tabet Digamos que Sensei Kubas Ganó Y cierto sector Cierto porcentaje De los seguidores de Tabet Pues le dijeron ¿Y tú quién eres? ¿Pero quién coño eres? Tú en el fitness Como me hizo a mí Nuestro padre José María Forte La leyenda ¿Pero quién coño eres tú En el fitness? Identifícate Da la cara Dime cómo te llaman Nombre y apellidos ¿Dónde estás? Y hacemos una entrevista Le dijeron ¿Tú quién eres? No tenías que haber ganado Porque no eres nadie Y obviamente Esto es una estupidez Porque una cosa Son las redes sociales Y la repercusión Que puedas tener Y otra cosa Es los competidores Encima de la tarima Que tiene que ganar El mejor Aunque tenga Cero seguidores Uno Diez Veintisiete Treinta y siete O los que sea Obviamente Pues supongo Que fueron jabalís Jabatos Muy jóvenes Porque una persona Con huevos en la merienda Con pelos en la merienda No diría eso La cosa es que Sensei Kubas Se le calentó La tostada Y en aquel vídeo Pues comentó Cosas como Que Tabed Se presentó En el campeonato Como si fuera Un auténtico Divo Y que Su comportamiento Era como Excluyente Para el resto De los competidores Y comentó Pues que eso Generaba un poco De recelo ¿No? Creo que En caso de que yo Hiciera un vídeo En el backstage O en el tema De competición Intentaría hacerlo Que no fuera un vídeo Excluyente Es decir Que no se me vea a mí En plan Super fripao Con un séquito De personas A mi alrededor La pedazo de cámara La steady cam Ya por último Y no menos importante Zanjó la polémica Haciendo una comparativa Donde mostró Las piernas Y de ahí Nació La frase legendaria De Cuando el sensei Aprieta las patas Pues se acaba El debate Cuando el sensei Aprieta las piernas El debate se acaba Una frase Legendaria Que a sensei Le gusta muchísimo Hasta el punto De que sacó Merchandising Sacó unas camisetas Con esa frase Pero después Llegaremos a ese punto Hostia puta Que si es verdad Que no me ha mentido El zorrete No te quedes Sin la tuya Ha sacado Una camiseta Donde señala Se acaba el debate Cuando el sensei Aprieta La pata Ay dios mío Sensei Sensei Otra vez la marejada Ay dios mío Ese vídeo Más sumado A la misa Que le metimos Por aquel entonces Misa muy sabrosa Que superó Las 100.000 visitas Pues entre las dos cosas Generó mucho revuelo En la comunidad Dignes Y digamos Que el sensei Cubas Estuvo En el punto De mira Durante un tiempo Después la cosa Se calmó Pero tú sabes Cómo es esto ¿No? Porque Papi Torro Apareció en escena Como buen anticristo Y hace dos meses Subió un vídeo Que dice así Cinco preguntas A sensei Cubas Y en este momento El cielo De la comunidad De fitness Se volvió oscuro Y rojizo Y empezaron a aparecer Los rayos Y relámpagos Como si fuera La ira De los dioses Fitness Señores Yo no sé Qué hago en Youtube Sáquenme la televisión Cago en la puta El haber leído Tantos cuentos De pequeño Ha sido una inversión ¿Qué? Es que esto es como un cuento Te quejarás Y esto Eso puedes enseñar A tus hijos Para dormir Esto es un cuento Luego No aportas nada Hijos de puta Si soy un cuentacuentos Esta entrevista Podría considerarse Como el punto Álgido Donde comenzó La caída De sensei Cubas ¿No? Te recuerdo Ascenso Y caída Porque en esta entrevista Hubo unos momentos Bastante Bastante Hubo varios momentos Clave Primero habló De su pasado Con José María Forte Nuestro padre Donde sacó Varias zapatillas Voladoras Total Que yo entiendo Que al final Este hombre dijo Este tío está teniendo Mucha repercusión Y este canal es mío A mí me escribió El dueño de la marca Me dijo Luis No nos mandes más vídeos Hostia puta Después continuó Con su potencial Como atleta Lo cual está muy bien Y su rivalidad Con Madelman ¿No? Y él como Con afán De motivarse Pues digamos Que quiere ser mejor Que el mejor ¿No? Ya está aquí Bueno Mucha gente bien Y otra gente dijo ¿A dónde me vas? ¿Pero quién coño eres Tú en el fitness? Voy a ir a por el 100% Y me voy a ir De verdad A meterme entre los mejores Y que me compare con Madelman También habló De la polémica Con George Tabet Aquella comparativa De las piernas La frase legendaria Y bueno Pues digamos Que el cóctel No hay demasiados ingredientes ¿No? Estás preparando el batido Y ya con estas tres cosas Vas bien Pero espérate que hay más Entonces bueno Pues yo me calenté Y ojo Tú lo comentaste en el vídeo Yo dije Este chaval Tiene una muy buena proyección Tiene una línea Se expresa Se expresa de forma maravillosa Pero no estaba para ganarme Y gané yo Porque cuando se decía Piente las patas O sea Se acabó el debate Ya la guinda del pastel Fue cuando señaló Que él Él va a ser El Arnold El Arnold español Voy a ser el Arnold de España Tío ¿Qué? ¿Pero quién coño eres Tú en el fitness? Entonces Esos tres ingredientes principales Más las perlitas estas Las guindas del pastel De Arnold español Y demás La gente dijo Lo que sí que es verdad Que tengo que señalar Porque si no Me sentiría muy mal Que bueno A ver Yo no sé hasta qué punto Él quiso liarla Hasta qué punto fue un personaje Porque tampoco le conozco demasiado Pero tengo que señalar Que él indicó varias veces Y se sentó en el sofá Con muchas ganas De liarla Y textualmente me dijo Que me iba a dar la entrevista Con más visitas O con más repercusión O con más Más monstruosidad ¿Vale? Entonces esto lo señalo Por ser una persona justa Por una persona Que lo vivió En sus carnes ¿Vale? Por ayudar un poco A Sensei Kubas Que francamente Es que él nos ayuda Porque en vez de recoger cable Y decir Pues mira Pues sí Forcé un poco la máquina Me pasé de derrape De frenada No, pues es que no recoge cable Cabrón La cosa es que después De esa entrevista Sensei Kubas Volvió a estar En el punto de mira Volvió a estar En boca de todos Y claro El destino Que es muy caprichoso Dijo Eh Que esto no acaba aquí Eh Queremos más Por eso hace dos semanas El programa de Conecta 2 Invitó a José María Forte La leyenda A ver Yo tenía por un chaval Amar de majo Y apareció José María Forte La leyenda Del más allá Con la guadaña Afiladísima Cuando nadie le esperaba Él Volvió La resurrección Desencadenado Pero por ejemplo Es Sensei Kubas Este Exacto Es mentira lo que dice Y claro Tú en este momento Podrías estar pensando Bueno El destino se habrá calmado ya Nos tiene Nos tiene guardado algo más Alguna sorpresa más Esto ya tiene que acabar aquí Es que ni la rosa de Guadalupe Que no hombre Que no Torete Que el destino quiere más El destino no se calma Porque hace justo unos días Sensei Kubas Fui invitado A Conecta 2 Y por ello Estamos aquí reunidos Primero Como entrantes Tantearon un poco El terreno Raúl Carrasco Y Paco Bautista Digamos que le metieron Preguntas que venían Un poco por defecto Pues preguntas que eran Que eran casi Obligatorias Porque el público Lo esperaba El público Lo demandaba Tener repercusión mediática Ayuda a tener el foco en ti ¿No? Luego una vez que tienes el foco en ti Pues tú ya te muestras Como eres realmente A la gente que te quiera seguir Y a la gente que realmente Es capaz de ir un poco más allá Lo que pasa Que estos dos señores Fueron un poco más Benevolentes Y fueron un poquito más Menos incisivos ¿No? Soltaron la pregunta Pero digamos que no Ahondaron ¿No? Estuvieron un poco Por la superficie ¿Me podríais decir Si hay planificada Alguna entrevista Para alguno de estos deportistas? ¿Se le va a hacer Alguna entrevista A alguno de ellos Por haber clasificado Para el Ministerio Olimpia Por haber estado Incluso en el Ministerio Olimpia? Sensei Dentro de sus respuestas Intenta mostrar Una dura realidad Una dura realidad Que indica Que vas a tener Más repercusión En las redes Vas a estar más En el foco Por tus polémicas Que por tus resultados Competitivos Y por ello Señala una lista De competidores Y pregunta Que por qué no están Y en este sentido Sensei Tiene toda la razón Y tengo que dársela Nos guste o no Es el mercado La demanda Es el mundo Cómo funciona Pero sí A la gente Le gustan más Las carnicerías Que hablar de resultados Y de preparaciones Y bueno Ante este punto ¿Qué podemos hacer? Yo en mi caso Pues voy un poco A ofrecer aquí La carne ¿No? El guiso Como le gusta A la gente Es lo que hay ¿Y qué es lo que ocurre? Que sí Sensei Tiene toda la razón Es lo que demanda La gente Lo que pasa Que a la hora De cubrir esa demanda Hay que entender Que esto es un arma De doble filo Si lo haces mal Sensei Cubas Ascenso Y caída Si lo haces bien Pues te montas una misa Como papi zorro La cosa es que la salsa De este programa Es el dúo revulsivo Compuesto por Sergio Dufour Y Roberto Castellano Que de verdad Le meten Una marcha más al programa Roberto Castellano Y Sergio Dufour Actúan como dos pitbulls De presa Y no ceden Ni un milímetro Ante las explicaciones De Sensei Cubas Unas explicaciones Donde indica Que no es un ataque personal Y aquí pues bueno Pues te lo buscaba ¿Ves buena forma La de buscar el respeto Del sector Metiéndote con gente Como por ejemplo Haciendo camisetas Aludiendo a las extremidades De otro y demás O sea ¿Tú eso Lo ves una buena forma De darte a conocer Desde el respeto Y no desde el bufonismo Por así decirlo? Vale En cuanto al tema De las camisetas Yo he hecho unas camisetas Diciendo un lema Mío En el que no estoy Despreciando a nadie Entonces claro Es que muchas veces Tenemos que tener cuidado De lo que decimos Porque influimos mucho En las personas Y realmente Yo no he hecho Una camiseta Despreciando a nadie Yo he hecho una camiseta Con un lema mío Con el que me di a conocer Y que para la gente Que me sigue Pues le mola Entonces al final Cuando uno Está claro Que cuando uno Hace declaraciones Así en redes sociales Pues se posiciona Y está obligando A la gente un poco Pues a tomar parte Y a decidir Si soy más de este O más de aquel Pero yo voy a lo mío A generar mi propia imagen Y unas camisetas En las que yo no ¿Por qué dices Que estoy menopreciando A otra persona? ¿Tú sabes a quién me refiero? ¿Pero por qué dices Que estoy menopreciando? Yo estoy poniendo Estoy aludiendo A otra persona En mis camisetas No, te pregunto ¿Tú sabes a quién Me estoy refiriendo o no? Por ejemplo Sin hablar nada Dufo ¿Tú sabes por quién va? Hombre, evidente Yo por mucho Yo por mucho que diga Sensei Que no es un ataque personal Que es algo neutro Que depende Cómo lo interpretes Eso es cierto El problema aquí Es el origen De esa frase Esa frase Nació en un vídeo Donde hubo polémica Un vídeo Donde Tabet Estaba implicado Directamente Y un vídeo Donde hubo Una comparativa Directa Una comparativa Que quizás Sobraba ¿No? Entonces claro Aunque tú quieras Hacerlo ver Como algo neutro El problema es Que la asociación Que va a tener la gente Al saber cuál es El origen de la frase Pues es inevitable Entonces pues bueno Es un tema un poco Un poquito complicado Pero Roberto Castellano Va duro Duro Va al choque No cede nada Y claro La habéis visto En la portada Como angelito Pero es que eso es Marketing de portada ¿Vale? Porque quise hacer Como poli malo Poli bueno Y Dufor obviamente Dufor Eres el más malo De Dufor Entonces tú poli malo Pero escúchenme Eso es la portada En realidad Dos polis malos A ver es que es muy fácil Salir aquí Y echar la manguera Para atrás Pero todo eso Va por Tabell Y lo sabemos Está bien decir Que no nombras a Tabell Las camisetas Eso está bien Y todos lo sabemos Pero todos sabemos El mensaje subliminal Que hay detrás Porque Roberto Castellano Va duro duro La cosa es que Si Castellano no afloja Luego sueltan Al pitbull Dufor Que tampoco cede Ni un milímetro Y vuelvo a decir ¿A quién se le ha hecho Una entrevista? ¿Alguno de esos Se les ha hecho una entrevista Para decir Enhorabuena Que has clasificado Para el Mistro Olimpia Se me está haciendo a mí ¿Por qué? Porque dije Esas tres sandeces Y no entiendes No entiendes Que como culturista Profesional No te resulta No sé si triste En la palabra Que seas más mediático Por tus polémicas Que por tus resultados deportivos Por contra Como son los otros atletas Que te aseguro Que están en lista Para venir O sea Aquí se va haciendo Un ranking Y se va llamando O sea No atendemos No atendemos a popularidad Y tal Si algo se caracteriza El programa Es que va viniendo La gente Según la disponibilidad De ellos En este caso Que estabas Tú has venido Luis Y es que por momentos El Pitbull Dufort Deja a Sensi Cubas Como si fuera un cachorrillo Desamparado Y abandonado En alguna carretera No buscamos el salseo Pero nos hemos visto En la tesitura De que En los últimos Porque además Te conocemos todos Pero en el último año Te has centrado Exclusivamente en el salseo Cuando En el último año Has cogido tu carnet profesional Y no crees Que deberías estar más centrado En generar A base de tu carnet En la carrera deportiva Que te aseguro Que vendrías a este programa igual Pitbull Dufort Le recuerda Que quizás El comentario Sobre la altura De Madelman Siendo este Un compañero Y un rival En el escenario Pues quizás Es un comentario Que sobraba Cuando uno se retire Es preferible Que le recuerden Como un gran caballero Antes que como un gran campeón Y sentarte Y decir a alguien Dime tú Que le falla a Madelman Y sabes de lo que hablamos Verdad Que es bajito Madelman ya sabe Que es bajito Nosotros sabemos Que es bajito Pero O sea Son comentarios Que yo creo Luis Que ahora lo inteligente Se va a decir Pues tío Quería montar el espectáculo Me pasé frenada Todos tenemos un mal día Todos tenemos un mal mes Y quedas tío O sea Que yo entiendo La automotivación Está de puta madre Pero que el Tío Que todo tiene un límite Luego al final De esta entrevista La cual deja un poco Con el cuerpo destemplado A todos los participantes Podemos ver Una pequeña Recogida de cable Por parte de Sensei Cubas Que francamente Era Era necesaria Sensei Tenemos que hacer un podcast Y quiero que Te voy a llevar el carrete Para que lo recojas bien Cabrón La gente que me conoce Pues sabe que soy Luis García Que Sensei Cubas No deja de ser un personaje Que al fin y al cabo Te creas para las redes Pero que Pero que luego No somos No somos Los personajes Que hemos creado Que somos Pues la conciencia Que los observa Y al fin y al cabo Pues detrás de eso Hay una persona Que se ha sentido Embriagada De decir Ostras Quiero seguir triunfando Quiero seguir creciendo En redes sociales En el culturismo Y ya está Hice unas declaraciones Que bueno Que yo la vi Como motivación personal Y superación Pero que entiendo Que al final Pues bueno Pues se pueda malinterpretar Y al final Pues para ponerte tú en valor No tienes por qué Decir cosas negativas De otro Como me ha dicho Pues coño Pues no digas eso Podemos ver un poco De recogida de cable De Sensei Cubas Y un poco a Dufort Modo Modo Samurai ¿No? Sí Yo quiero dejar una cosa clara Vale A Luis Porque bueno Acabo de mirar el chat Y tal Y veo que hay muchos comentarios negativos Y yo quiero dejar una cosa clara Porque Siempre hago un poco de introspección Y Y a mí no me gusta Dejar un sabor de boca En nadie Y esto es por Luis No por la gente Que tira gel Y demás Un sabor de boca Como que yo ataco Como que yo Juzgo Porque no es mi estilo Yo de mi punto de vista Y además en otros vídeos Y ya lo dije Hay cosas que No puedo estar de acuerdo Y yo No sería fiel a mí mismo Como persona Y sería también deshonesto A Luis Si no la has expresado Tenemos también A un Dufort Que actúa Como Samurai Señalando Que quizás Ha sido duro Y contundente Pero que sería deshonesto Por su parte No ser sincero Y aquí obviamente Yo a Sergio Dufort Que le conozco bastante bien Tengo que señalar Que es que él es así Quiero decir Que él es así Para todo Para ti Para mí Y para él mismo Es que él opera Opera con el mismo rasero Para todo el mundo Él es un tío Pues Muy sincero En el chat Sí que es verdad Que ha habido gente Que se ha quejado Porque parece que te hemos atacado Y hay una cosa Que quiero dejar clara Todo el mundo tiene total libertad Para escribirnos a nosotros En nuestras redes Que de hecho Lo habéis hecho Para saber qué preguntas Se le quiere hacer al invitado Y es curioso Que todo el mundo Las preguntas eran de salseo Sergio ¿Verdad o mentira? Tal cual Y hemos dejado algunas De muy mal gusto Todo el mundo De hecho A mí no me gusta criticar A nadie y tal Y resulta ser que aquí hacemos Las preguntas que pide el público Y ahora se quejan Entonces Quiero dejar bien claro Que esto es curioso Que nosotros damos la cara De las preguntas que hace el público Pero el público también Muchas veces es demasiado crítico Y pide algo que luego critiques Luego me hace mucha gracia Algo que comenta Roberto Castellano Que es cierto Que la gente demanda Cubres la demanda Pero luego no saben Lo que quieren La gente demanda Reclama Todas esas preguntas polémicas Se lo das en bandeja Y luego dicen Uy Uy Te has pasado con la sal Te has pasado Un clásico En esta sociedad A mí Me ha pasado muchísimas veces No importa Chicos Nos vamos Espero que os haya gustado Esta maravillosa historia Que os la he narrado Con todo mi potencial pulmonar Y chicos Muchísimas gracias Por apoyar a Papi Zorro Y antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvotin El equipo de los Beatbulls Pincha de aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta ¡Fiesta!